Cuando sueñas con el agua hirviendo, se trata esto de una conexión espiritual con ese ser interior que tienes. Significa que es muy probable que tengas una pasión o un hobby o una meta en un futuro próximo que realmente te ayudará a mejorar tu calidad de vida. Cualquier tipo de agua que se presente en tu sueño indica que hay un aumento del apoyo emocional a tu alrededor en estos momentos. Definitivamente es un sueño muy pero muy positivo. Veamos un poco más del sueño en ejemplos bien puntuales. Si tú ves una olla grande en la que se está hirviendo un agua, significa que hay un nuevo comienzo para tu vida actual. Si por ejemplo estás hirviendo agua, digamos en una clase de ciencias o de química o algo relacionado con esto, significa que has experimentado cierto grado de tristeza o algunas circunstancias desafortunadas hace muy poco. Esto se asocia con algunas consecuencias negativas que te dejaron algunas situaciones en tu vida y que definitivamente necesitas superar. Si en tu sueño ves agua hirviendo que está demasiado caliente y decides beberla, significa que tendrás muy buena salud, que estás purificándote internamente y probablemente contraigas matrimonio. Si en tu sueño el agua hirviendo alguien te la entrega, alguien te la pasa, sea en una olla, en un vaso, en lo que sea, significa que hay algunos enemigos a tu alrededor, personas que realmente quieren causarte algún tipo de mal. Si te tiras a una piscina, en la que el agua está realmente muy caliente o está hirviendo, significa problemas en lo que se relaciona con la familia y también en los negocios. Así que es momento para pensar bien de qué forma estás llevando tus relaciones personales con tus seres queridos y además en qué estás invirtiendo tu dinero. Bueno, me ha encantado compartir contigo lo que significa este sueño. Espero que la información haya sido bastante clara. Quiero invitarte para que te suscribas a este canal y para que me dejes en los comentarios qué es lo que has soñado recientemente.